Bienvenidos al canal Cultura Uricua, el canal que todos los días presenta distintas pinturas dedicadas a los puertorriqueños que se han destacado en nuestra historia y hoy tenemos una pintura dedicada a Fidel Cabrera, locutor y animador nacido en 1928 y conocido por su participación en el Gran Casino Extraños en la Noche, el Gran Show del Mediodía, el Tiro de Oro Compré la Orquesta, Hitazo Royal, Expertos en Deportes, Conteste de Muchachos Panorama Mundial, Canal 6, Estudió en la Universidad de Nueva York donde estudió producción y dirección de televisión y radio en 1964 Trabajó en WIPR Canal 6, Super 7 Teleluz, UAPA Televisión y WIAC Radio Escuchemos su voz en una presentación que hace de un grupo o un trío llamado El Trio Borinquen, escuchemos su voz enigmática de presentación En San Sebastián, a Papo Valle, el Trio Borinquen ofreciéndonos Mis Noches Sin Fin Apoya este video para ayudar a que se mantenga la cultura puertorriqueña y de reconocer a aquella gente que se merece estar siendo conocido por cualquier puertorriqueño En cualquier lugar del mundo, apóyanos, dale un link Muchas gracias